Es una pregunta difícil, porque la verdad es que al final son muchos años de entrenamiento, hemos visitado muchos sitios. Ahora mismo en Madrid, que es donde estoy viviendo, la verdad es que tiene dos sitios privilegiados, como son la Casa de Campo y el Parque del Retiro. Aunque el Parque del Retiro es más pequeñito y a lo mejor para hacer rodajes largos se puede hacer más pesado, porque hay que dar vueltas, pero ahora mismo la Casa de Campo es un sitio ideal. Tienes tierra, tienes cuestas, tienes el circuito, el perímetro, que son prácticamente 16-17 kilómetros y por dentro te puedes perder ahí haciendo todo tipo de recorridos. Entonces para mí es un sitio que los reúne todo y es un lugar ideal. Hay sitios también muy bonitos y muy estupendos en otros sitios de España, pero la Casa de Campo la verdad es que está muy bien. Hombre, ahora que estamos de maratón, siempre... No soy yo de grandes entrenamientos, de estos de marcarlos, pero por ejemplo ahora con la época esta desde que me pasé a maratón, pues los entrenamientos de las tiradas de 30-32 kilómetros acabando a ritmos fuertes son los que más marcado te quedan. Por ejemplo, en la última tirada que hice antes de la maratón del Campeonato del Mundo de Daegu en agosto de 2011, que hice pues eso, lo primero que fueron 32 kilómetros, 17 por la Casa de Campo y luego acabé el último 15.000 por el artificial de INEF en A3, A3-4 de media. O sea, fueron, no me acuerdo el tiempo total que hice, pero el último 15.000 fueron 46 minutos y antes había hecho ya pues prácticamente una hora, a lo mejor la hora había hecho una hora a 3.30 de media antes. La que va a estar, es un poco lo más... ¿Va a seguir en Twitter? Bueno, ahí voy a barrer para casa. Yo creo que a mi chica, a María San Fabio, que comparte muchas cosas así muy interesantes en Twitter, no solo relaciona a Jornal Atletismo, sino también con parte que toca ella de temas de educación o de temas además de correr para la mujer, que es temas de salud y temas de correr para chicas que ahora mismo se están animando mucho al running y yo creo que está muy bien ahí seguirla. Y a vosotros, por supuesto. Pues la verdad que no lo sé. Seguramente que haría algún otro tipo de deporte, pero no, aparte de, a nivel profesional haría otras cosas, pero yo creo que siempre he tenido una vinculación con el deporte, soy una persona activa y a lo mejor lo haría en plan ocio, en plan salud, pero a lo mejor correr, salir en bici, el baloncesto me gustaba mucho, pero bueno, no lo sé. La verdad es que no me veo haciendo otra cosa. Pues por ejemplo, yo creo que muchos de mi grupo de entrenamiento actual allí en Madrid son excelentes compañeros de entrenamiento, pero quiero tener un recuerdo especial para uno que no está ahora mismo porque se fue a su país natal, a Argentina, que es Javier Carriqueo, que ha estado muchos años allí compartiendo entrenamiento aquí en España, además aquí en Valencia estuvo estudiando y ha estado unos años allí en Madrid y él sigue ahora peleando por su objetivo desde allí de Argentina y la verdad es que era un compañero ideal de entrenamiento, que te ayudaba en lo que hiciera falta, compartía los entrenamientos, hemos coincidido en preparación de 5.000, aunque él a veces tiraba para distancias más cortas y me ha ayudado también en alguna preparación de maratón e incluso en Sevilla cuando hice mi marca personal que tengo de campeón de España me hizo de liebre allí hasta el kilómetro 24-25, o sea que yo creo que es un gran compañero de entrenamiento. Estamos, pues no sé, en casa, en algún parque dando un paseo, por el centro de Madrid muchas veces estamos por ahí por la zona de Goya o nos gusta salir un poco por ahí a pasear un poco de tiendas o de terrazas, pero bueno, la verdad es que dando un paseo, abrochando el tiempo libre con nuestra peque. Pues la verdad es que el que más me cuesta son las series largas, las series cortas, los intervalos hasta, por así decirlo, hasta miles, los llevo muy bien, ahí aprovecho mi parte de medio fondista, ¿no?, de otras épocas y siempre consigo sacar los entrenamientos adelante, pero lo que son series largas de 2.000, 3.000, 4.000 son las que más me cuestan, ¿no? Y cuando tengo un día que estoy un poco cansado o me encuentro un poquito, que no estoy fino, se me hace difícil acabarlas. Entonces, ¿truco para acabarlas? Pues echarle ahí un par y, bueno, saber que es el entrenamiento que más me cuesta, pero también es de los que más alimenta, ¿no?, sobre todo para pruebas. Y ahora, por ejemplo, en maratón, pues bueno, me cuesta un poquito menos porque los ritmos no son tan exigentes, pero también son más largos, ¿no? Tener que hacer 5.000 o 3.000 o 7.000 o 2.000 o, bueno, se te acaba haciendo largo, pesado y es lo que más me cuesta. Entonces, mentalmente intento concienciarme de llegar al 80% del entrenamiento y luego el 20% final, pues lo haces ya un poco ahí echando el resto, ¿no? Bueno, la verdad es que de varios, ¿no? El que tengo un muy, muy, muy buen recuerdo del maratón de Barcelona. No solo porque es el mejor resultado que he conseguido en mi carrera deportiva, sino porque además fue en casa, ¿no?, aquí en España, además con la familia, con muchos amigos, tuvo mucha repercusión, mucha gente vio esa carrera en directo y por televisión y yo creo que ese de, bueno, era el primer año que hacía maratón, ha sido un poco un calco de lo que ha hecho Javi Guerra este año, ¿no? Debutar en Campeonato de España con una buena marca, ganándose el puesto para el Mundial y en su primera carrera internacional hacer un resultado que yo creo que nadie se esperaba a lo mejor. Entonces, para mí fue, no porque no lo mereciera por el trabajo, sino creo que salió todo muy bien. El quinto puesto de Barcelona es, yo creo que es la competición que mejor recuerdo tengo. No, tampoco. No soy un atleta muy maniático, aparte de lo que ya lleva incluido, ¿no? A lo mejor sobre todo una preparación al maratón con el tema comidas, antes de los entrenamientos fuertes. Por ejemplo, hoy por la noche pues llenamos pasta, una ensalada de pasta, pues al final, claro, si tienes que hacer esta mañana a primera hora un entrenamiento largo, que al final entre calentamiento, series, tal, son hora y media, dos horas de entrenamiento, pues tienes que cargar las pilas. Pero no tengo así ninguna manía rara. Bueno, ahí tengo una anécdota que me gusta recordarla, porque además de otra competición que también tengo muy buen recuerdo, que fue en el europeo de Göteborg en 2006. Ahí corrí el 5.000 y en la final nos clasificamos, estábamos Jesús España, Juan Carlos Higuero y yo, que además de compañeros a veces de entrenamiento, con Higuero del mismo grupo, pero con Jesús también compartió muchos entrenamientos. Somos del mismo año, nos conocemos desde muy pequeñitos y además yo creo que tenemos una buena relación y nos podemos considerar amigos, ¿no? Más allá de atletas. Y allí en Göteborg coincidimos los tres en la final del 5.000 y bueno, ya sabes, un gran campeonato siempre pues hay mucha tensión, ellos además iban a estar peleando por las medallas, al final fueron primero y tercero y podía haber así mucha tensión, ¿no? Además la cámara llamada previa, luego nos llevaban de una cámara llamada de la pista de calentamiento al estadio, a la segunda cámara llamada, luego entrar en el estadio, tal, todo muy así, muy diferente a como suele ser habitualmente, pero bueno, ahí yo creo que hicimos equipo, entre los tres y recuerdo que íbamos cantando camino de la segunda cámara llamada, que el resto de los atletas de la final iban flipando, ¿no? Pues íbamos los tres ahí estar agregando una carrera de una canción del sueño de Morfeo que parece que era, que se arrancó Jesús y la verdad es que fue una anécdota graciosa porque luego además la carrera disfrutamos los tres mucho y se nos vio a todos muy bien, ¿no? O sea que fue un recuerdo ahí, una anécdota muy graciosa, que pusimos, pudimos pasear luego los tres con la bandera, después, todo bien.